Los últimos informes de la NASA revelan que, debido al cambio climático, dentro de poco tiempo todos nos vamos a ir a la mierda. El hombre nuevo ha de llegar antes de que el odio cubra la tierra. Esto es el principio del fin, la miseria, el dolor y la guerra. Nos engañan, nos dividen, nos controlan y se ríen. ¿Y dónde nos vamos a ir? Todos a la mierda. Esto es el principio del fin, yo me la jodí aquí. Yo me he quedado sin mi trabajo, tenemos fútbol, anda en la sopa. El futuro no vale un carajo, pero mi equipo ha ganado la copa. Nos engañan, nos dividen, nos controlan y se ríen. ¿Y dónde nos vamos a ir? Todos a la mierda. Esto es el principio del fin, yo me largo de aquí. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! Llega la crisis, todos a rezar, pero que no falte vino en el bar. Cierra los ojos y abre la boca y ya sabes lo que te toca. Nos engañan, nos engañan, nos dividen, nos controlan y se ríen. ¿Y dónde nos vamos a ir? Todos a la mierda. Esto es el principio del fin, yo me largo de aquí. Aire que huele a carbón quemado, bosques que arten para levantar, bloques de pisos bien remunerados, barcos que de muerte llenan el mar. Nos engañan, nos dividen, nos controlan y se ríen. ¿Y dónde nos vamos a ir? Todos a la mierda. Esto es el principio del fin, yo me largo de aquí. ¿Y dónde nos vamos a ir? Todos a la mierda. Esto es el principio del fin, yo me largo de aquí. ¿Y dónde nos vamos a ir? Todos a la mierda. Esto es el principio del fin, yo me largo de aquí. ¿Y dónde nos vamos a ir?